hola a todos muy buenas vamos a ver hoy otro vídeo de ventas como comenté ayer no sé cuánto tiempo vamos a contar cuál me dará tiempo a subir pero bueno voy a intentar que sea el máximo posible así que vamos al lío y vamos a empezar con estos citrum mirtifolia porque estuve preguntando y venían como citrum hablé con el proveedor y me comentaron que eran citrum mirtifolia a excepción de uno que viene como calamondín lo mismo le he quitado la pajilla que tienen aquí para que así se viera mejor el nevaris aunque de esta forma en el vídeo va a estar complicado que se vea por los bordes de la maceta de esta forma voy a intentar volcarlo así un poquito para que se vea el nevaris porque la verdad es que ya os digo me he quitado tirando la pajilla esa que tenía la verdad que están saliendo unos nevaris bastante bueno le he quitado también un tocón que tenía aquí de atrás no sé creo que está por aquí un tocón que tiene aquí de atrás seco de algunas ramas que tuviera ahí o no sé bueno se lo he quitado y le he puesto su pasta cicatrizante y ya está no tiene mayor dificultad la verdad que fijaos no el nevaris que tiene es brutal digamos en función a la especie que es no los citrum no suelen ser de hacer nevaris muy potentes y eso por norma por norma general por lo dicho este es un citrum mirtifolia la verdad que tiene la hoja bastante pequeñita y este que sería 85 euros efectivamente y este pues será el citrum mirtifolia número 185 una vuelta por aquí por aquí y ahí voy a cruzar me voy a poner por aquí pasamos a otro citrum mirtifolia aquí este vale 105 y sería el número 2 bueno un boyogui bastante clásico el otro quizás sea para hacer un árbol mucho más naturalista no pero este concreto es para hacer un boyogui bastante clásico con su bueno aquí tenemos un montón de brotes por donde elegir nuestra nuestra rama y ya voy estructurando nuestro nuestro bueno también podemos hacerlo por aquí si queremos porque al fin y al cabo la estructura es prácticamente la misma pero hasta que no se limpia un poquito del árbol y se vea bien donde podamos hacer mejor la sustitución de ápices y por un lado por el otro bueno pues ahora mismo tenemos las dos las dos acciones abiertas pues lo dicho en citrum mirtifolia número 2 105 por otro que es este de aquí no sé no tengo ni idea de cómo ir al frente quizás algo por aquí lo mismo al quitar la pajilla está que tiene por aquí oye pues han salido va a salir un de bari bonito y este viene como calamondín vale este viene como citrus calamondín pues será el número 1 porque es el único que ganamos de calamondín 85 euros también 85 euros y una vueltecilla para que lo veáis un giro completo bueno pues esta punta más literati no quizás esta para hacerla con más de estilo literati luego ya pues podemos jugar un poco con el tema de las inclinaciones hacia un lado hacia otro según también nuestros nuestros gustos y ya no tiene más historia por lo dicho citrum calamondín número 1 85 euros lo pongo aquí pero que no moleste mucho más un poquillo pasamos a este otro citrum mirtifolia que viene en caja de frutas bueno y le quita la paja esta que os comento y es que fijaos que un pedazo de nebari ha salido si es que una cosa no sé si se verá porque como está un poco húmedo de la noche pero vamos a una bestialidad el nebari que ha salido en este árbol para hacer un título es que es brutal parece un arte por lo mismo bastante bastante clásico donde bueno ya él viene ya del proveedor viene ya con un alambrado hecho bueno pues trabajo que nos han quitado y hay una selección también de rama ya ya hecha también este salen 230 y será el citrum el citrum mirtifolia número 3 y voy a darle la vuelta para este lado y aquí ya no me pega la rama así que salgamos otra vez pero vamos yo creo que más o menos se ve perfectamente la estructura del árbol ya lo digo para hacer un citrum una auténtica maravilla pasamos esto lo voy a poner por aquí porque si no me va a estorbar para sacar otra arma que tengo que sacar a ver un tiempo aquí aquí tenemos un junipero chinense si se ve bien si no este es un junipero chinense de la variedad kishu yo espero que se esté viendo bien si no un momentillo que voy a acercar la cámara vale pues yo creo que ahí se va lo vamos a ver bastante mejor como os comentaba este es un junipero chinense de la variedad kishu la verdad es que viene viene precioso o sea lo tenemos ya hecho o sea es que ya la ramificación es una cuestión de hacer una buena limpieza del verde eliminar una rama si nos sobra y poner cuatro alambritos si es que lo necesitamos pero es que es un árbol que viene ya muy 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 avanzado de hecho incluso trae por aquí ya hecho el shari que simplemente ya la cuestión te ir ensanchando con el tiempo o sea es que es un árbol que nos va a poner en dificultad cero este salida en 205 euros pues vendrá como kishuke número 2 creo que recordas que era kishuke número 2 250 euros ya lo digo era un árbol que ya lo tenemos prácticamente hecho vamos a por otro a por este este es Itoigago y este es el Itoigago número 2 lo mismo 205 euros también y pues tres cuartos lo mismo que el otro quizá lo mejor esta rama de aquí no sobre porque como primera rama tenemos esta que está mucho mejor posicionada pero aquí oye podemos hacer un jean que nos va a dar muchísimo carácter y también nos va a ayudar luego a hacer a la hora de hacer el shari de hecho por aquí es que no lo vaya a dar pero por aquí ya lo tiene hecho o sea que sería hacer el jean y agandar el shari por aquí y quedaría quedaría precioso y luego por aquí también lo tenemos hecho vamos o sea de verdad lo tenemos a huevo o sea no más fácil ya es que es imposible o sea la ramificación tenemos ya el shari nada más que a falta de ensancharlo o sea ya más no y que más no se puede ya perder y vamos por 250 euros por lo dicho un hiperochina en sí Itoigago número 2 205 euros una vuelta y listo a por otro este va por aquí mismo este es otro Kishu otro hiperochina en sí de la variedad Kishu este son 130 euros y es el número 5 bueno este para hacer una cascada o semicascada es lo mismo lo tenemos también bastante fácil así que es verdad que nos sobra bastante verde pero lo que a nivel de ramificación la verdad es que creo que lo tenemos bastante bien estructurado es imposible que yo pueda enseñaros el tronco porque es que ya estáis viendo las masas de verde que tiene o sea que aquí tenemos una cantidad de ramas exagerada pues este será un hiperochina en sí es Kishu número 5 130 euros hay una vuelta y listo otro Kishu por aquí este no sé qué lo probar es el número 7 y estos son de los de 167 euros lo mismo fijaos movimiento espectacular por el árbol o sea el árbol de verdad lo van a poner súper súper fácil pues Kishu número 7 167 euros vueltecita y listo vamos por otro Kishu también de 167 euros que este es el número 9 ahí lo tenéis pues lo mismo fijaos el movimiento que tiene el árbol ya lo digo la verdad es que es un material que por esos precios viene espectacular Kishu número 9 se está viendo pero sí 167 euros vamos a poner más y seguimos con la morera esta en concreto es la morera número 1 y sale en 130 euros bueno ya estáis viendo el corte que tiene el árbol para el precio que tiene oye quien quiera aprovechar esta rama que va aquí abajo para hacer una rama pues perfectamente si quiere aprovecharla que quiere empezar la ramificación aquí pues perfecto también eh morera número 1 130 euros voy a colarme por aquí otra vez ahí por aquí esto eh bueno la otra Coca-Cola jeje morera número 2 180 euros bueno esta arma un mollo aquí clásico ¿no? donde oye quien quiera aprovechar aquí una rama aquí pues se puede hacer una rama básica aquí y luego va a estructurar el resto del velar eh morera número 2 180 euros vuelta y ahí y esta voy a ponerla por aquí porque si no me basta abajo sacar esta grande de aquí a ver por aquí ya están tirando la hoja como podéis ver y entre eso y lo mismo que esta hoja te va a vivir un poco más chacada del verano pues bueno muy gusta no sé si esta la ha salido yo espero que sí si no tampoco no se pierde se pierde solamente un poquito ya bueno pues esta es la morera número 3 son 205 euros bueno ya estáis viendo que auténtica mole una bestialidad una vueltecilla para que la veáis un giro completo como siempre morera número 3 205 euros vamos a ponerla por aquí a ver pasamos a otra morera a ver estas son 180 euros lo mismo también con unas bases muy potentes y luego con la ramificación pues muy bien posicionada que no me la pones muy muy fácil ¿no? morera número 4 180 euros a ver a por la siguiente que es esta de aquí estas ya son otro estilo otra cosa distinta esta es la morera número 6 que vale 85 euros y son moreras con mucho movimiento ¿no? muy femenina lo mismo con la rama bien posicionada aquí quizás esta no pinta absolutamente nada porque nace totalmente hacia arriba quien quiera aprovechar esta pues oye que la aproveche quien no pues que empiece la ramificación aquí y ya está no tiene mayor inconveniente morera número 6 85 euros a ver a ver si puedo poner la siguiente que está aquí op ahí está morera número 7 85 euros pues lo mismo tenamos ramas aquí abajo quien quiera empezar más arriba que empiece más arriba pero ya tenemos una estructura muy buena y con la rama muy bien posicionada que lo que van a poner es muy muy fácil pues morera número 7 85 euros y la vueltecillo como siempre bien a ver que la pongo por aquí ya se me está echando la hora encima es unípero chinense de la variedad Kishu no sé si acercó un poquito la imagen venga voy a acercar otro poquito la imagen bueno pues espero que se esté viendo lo mejor esta es una zona espectacular o sea trae unos movimientos de tronco que son una virguería o sea no sé si ahí se va a poder apreciar yo espero que sí voy a hacer lo posible pero es que trae unos movimientos de tronco es que son espectaculares o sea que fijaos esta rama de aquí o sea que podríamos eliminar todo este verde y quedarnos solo con esta masa de aquí y hacer un árbol tal que así espectacular o sea increíble pero bueno pero oye quien no queda no a lo mejor o sea tan severo bueno pues podríamos usarla solo como una rama o incluso hacer como un pequeño un segundo árbol o sea aquí un primer árbol y aquí un segundo árbol porque la verdad esa rama hay que aprovecharla como sea o sea una rama que tiene un movimiento espectacular y esa rama hay que aprovecharla como sea no solo como una rama como una primera rama que se puede usar como una sola primera rama pero es que tiene un movimiento y un carácter que sería una lástima a lo mejor dedicarla únicamente a que fuera una primera rama tendríamos que dedicarla a un pequeño árbol y aquí otro árbol o simplemente eliminar todo esto y quedarnos con esto y hacer aquí el árbol pero bueno que al final como decimos siempre que lo compre porque lo diseña a su gusto espectacular o sea estos kishu son espectaculares salen 310 euros y este es el kishu número 11 310 310 euros he dicho ¿no? yo creo que sí que sea 310 euros sí lo pongo por aquí entra el kishu número 13 que es que estamos en las mismas o sea los movimientos de verdad son increíbles es que fijaos que movimientos las ramas o sea para hacer un árbol en semicascada es un espectáculo o sea es que lo tenemos facilísimo o sea ya más no se puede es que ya ya lo digo simplemente hacer una buena limpieza eliminar una rama que no asobre o algo y haciendo las nubas pues te hemos dicho que el número 13 el kishu el kishu número 13 300 euros lo mismo ahí está lo ponemos por aquí y luego tenemos estos kishu este formato que ha llegado nuevo bueno como yo la primera vez que lo he traído espero que se esté viendo entero yo creo que sí pues lo mismo fijaos son árboles que lo tenemos facilísimo para hacernos una semicascada o sea que lo tenemos hecho prácticamente este sale 91 euros y este será el kishu número 14 una vuelta así ahí y ahí vamos por otro que sería este bueno este quizá apunta más a Moyogui y este pues será el kishu número ¿qué? 15 lo mismo 91 euros también y este quizá está apuntando más a hacer un un muelle y luego pues si queremos bueno pues podemos incluso a lo mejor traerlo un poquito más hacia aquí o en el sentido contrario hacia allí para hacerlo más compacto y hacer un un chojí un millón de cosas kishu número 15 91 euros y la vuelta vamos por otro kishu que es este de aquí este es para hacer en en cascada no sé si ahí se apreciará yo espero que sí es que lo tenemos hecho o sea es que vuelvo otra vez a lo mismo o sea que es un árbol que ya está hecho nada más que a falta de refinar un poco trasplante el año que viene y disfrutar no diría nada pues aquí su número no sé qué 17 91 euros lo mismo 91 el número 19 lo mismo fijaos con su ápice aquí a lo mejor hay que traerlo un poco en el sentido de la cascada y es que tres cuartos de lo mismo está prácticamente hecho fijaos por 91 euros aquí su número 19 91 ahí lo tenemos aquí tenemos otro quismo en cascada esto si queréis lo podéis omitir y esto es una cascada pura y dura aquí podemos hacer un pequeño ápice un ápice pequeñito y luego no se está viendo aquí no una cascada pura y dura o sea lo mismo tenemos aquí podemos hacer un pequeño ápice pequeñito y luego ya lo que es la la cascada ¿ves? ahí está pues este es el quiso número 21 91 y si le doy la vuelta así se verá mejor creo que sí vamos a vosotros que os ayuda un poco y ya el último árbol de hoy que es este quiso lo mismo también para hacer una cascada pura y dura ahí lo tenemos ¿ves? es que lo mismo es que ya está hecho ya tiene un pretrabajo hecho que nos lo va a poner facilísimo ¿ves? ahí lo que se ve y el quiso número 23 91 o sea ya más fácil ya imposible ¿no? porque mucha gente me escribe sobre todo eso ¿no? porque no se hace vamos a comprar árboles porque no sabes cómo va a ser el diseño no vayamos que lo eche a perder ¿no? que lo destroce como me dice mucha gente ¿no? bueno o sea para mejorar hay que practicar no hay no hay más opciones o sea hay que tener los conocimientos sí pero luego eso hay que llevarlo a la práctica y a fuerza de practicar 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 pues cómo podemos ir sacando cada vez diseños mejores y también esa experiencia nos va a ayudar a mejorar ¿no? pero en este caso es que fijaos son árboles que los tenemos ya con un prediseño hecho facilísimo o sea que aquí ya no te puedes perder o sea esto ya tiene el camino hecho simplemente es seguir el camino y allanarlo un poquito como se puede decir ya están cuatro retoques y no tienen esto pues como siempre los aportes gratuitos a España Península de Balear a partir de 75 euros excepto si lleva productos de la sección sustratos que eso sí paga aportes aparte y los contrarreembolsos que llevan un costo adicional de cuatro euros espero que os hayan gustado los arbolitos de hoy no sé cuando podré volver a subir algún vídeo de ventas porque ya os digo que el lunes, martes y miércoles lo tengo muy complicado pero os voy a hacer todo lo posible nos vemos en el próximo vídeo y un saludo